Las denuncias de torturas en contra de funcionarios públicos deben ser investigadas en Nicaragua, expone el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Deben de ser investigados sin esperar que nadie las denuncie. El tema paradójico en Nicaragua es que existen una serie de informes a nivel internacional de organismos especializados en derechos humanos que han recopilado, investigado y llegado a conclusiones en donde se establece de una forma meridiana que en Nicaragua ha existido en los últimos dos años una sistemática constante y abrumante violación a los derechos humanos en donde de por medio está el uso de la tortura. El jurista señala que el tema de la tortura es una preocupación internacional y Nicaragua ha firmado acuerdos que prometen castigar a quienes lo practiquen. Funcionarios o empleados que incurren, llámese policía, llámese ejército, llámese autoridades penitenciarias o de cualquier índole, comportamientos que están relacionados directamente al tema de tortura o comportamiento degradante están expresamente prohibidos y están sancionados por nuestra legislación de una manera categórica, de una manera expresa. Es más, los funcionarios que sabiendo que existen torturas de por medio en cualquier proceso investigativo y no lo denunciaren, también se les entiende como coautor y las penas son severas, de 8 a 12 años de prisión en dependencia del grado jerárquico de las personas involucradas. Marcos Medina, Noticias 12.